Acá lo más importante que tenés que tener en cuenta y es en parte la respuesta es que las dos te van a servir Esto es como agarrar y preguntarte si podés llenar una bañera con agua o con aceite en vez de agarrar y darte fucking cuenta que podés hacerlo con las dos Y para explicarlo mejor, muchas repes y poco peso te van a llevar más a laburar lo que es el volumen y el estrés metabólico Que son dos de los pilares fundamentales para agarrar y crear masa muscular Lo que pasa con mucho peso y pocas repeticiones es que no te va a permitir también laburar lo que es el volumen Porque te va a cansar mucho no solo muscularmente sino neuromuscularmente O sea es básicamente como si te recalentara el cableado y no podés hacer tanta cantidad de volumen de ese tipo de entrenamiento Y lo bueno de las pocas repeticiones y mucho peso es que te permite laburar mejor la fuerza Poder laburar mejor lo que es la tensión mecánica que es el otro pilar fundamental Que es básicamente agarrar y poder cada vez estar tirando más peso, eso te va a ayudar mucho a crear masa muscular ¿Y qué dice la ciencia? Bueno, estudios sobre atletas que estaban haciendo periodizaciones condulantes en sus entrenamientos Eso significa que iban variando entre fuerza e hipertrofia en la misma semana Descubrieron que los atletas que tenían mayores ganancias de masa muscular eran cada gran y periodizaban Dos tercios de entrenamiento con entrenamientos de hipertrofia Más que nada focalizados en más repeticiones de 8 a 13, 15 repeticiones con menos peso Y un tercio con entrenamientos de fuerza Básicamente pocas repeticiones y más peso Entonces ahora ya lo sabés, sabés que no es una o la otra sino que son las dos y se juntan para potenciarse Entonces si entrenás 13 por semana y tenés fucking ganas de agarrar y ganar volumen muscular Lo que más te convendría sería agarrar y hacer dos entrenamientos de hipertrofia focalizados en hipertrofia Y un entrenamiento focalizado en la fuerza Y que ese entrenamiento focalizado en la fuerza esté en el medio y no ni al principio ni al final Y bueno, eso es básicamente todo No te pusimos más consejos porque no queremos que metas tanta gays en un solo día No, mentira Si tenés ganas de meter más gays y tener más consejos tenés muchos más videos ahí subidos en el canal Que los venimos subiendo desde 2014 más o menos Pero bueno, espero que te haya servido Si fue así, dale me gusta, comenta Esto es todo, esto es Google Pack, hasta la final próxima